El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. ¿Qué tal? Buenos días, gusto saludarlos nuevamente desde la capital Tamaulipeca, ciudad Victoria, para la información del clima, sus condiciones, de pronósticos, y todo esto aquí por ORT Noticias. Muy buenos días y bienvenidos. El día de hoy, eh, Claudia Vázquez, me da mucho gusto saludarla nuevamente. Eh, tenemos cielo despejado en este momento, el sol comienza a calentar la temperatura, y pues así vamos a estar todo el día. De momento ya es un grado que está arriba en el termómetro, la temperatura son veinticuatro grados en este momento, Sotalamaría está reportando ya veintisiete grados, y tenemos posibilidad de lluvias en la tarde, se pronostica un veinte por ciento que puede ser un chubasco pasajero, pero hasta ahí podemos llegar. Eh, le, le, recordemos que la, la calidad del aire es buena, por si usted sale a, pues, a, a caminar o hacer nuestro ejercicio matinal, eh, como siempre lo hace, aún es tiempo, porque repito, la calidad del aire es muy buena. Tenemos viento de la tarde de hoy, a las seis, viento del este, noroeste, con hoy la temperatura máxima estará rebasando los treinta y seis grados, ¿por qué? Porque la humedad, que es intensa la humedad, que da bochorno y el bochorno, lo convertimos en sensación térmica, podemos ir muy elevados en la temperatura, pero son treinta y seis en el termómetro, y puede ser treinta y ocho con sensación térmica para esta tarde. Hoy comienza a oscurecer a las siete con cuarenta y ocho minutos, o sea, diecinueve horas, cuarenta y ocho minutos, y mañana, mañana martes, perdón, mañana miércoles tendremos el la luz solar desde las siete con veinte minutos. Para esta noche, noche de martes, ahora sí, tormentas dispersas, el pronóstico está cargadísimo en cuarenta por ciento, puede ser también chubascos, la temperatura para dormir, veinte ocho grados, y el viento lo tendremos del sureste con seis kilómetros por hora. Vámonos a lo que usted puede hacer, anotaciones, para que esté bien informado para los próximos cinco días, mañana miércoles, jueves, viernes, sábado, y domingo. Pocas posibilidades de lluvia para miércoles, jueves, viernes y sábado, pero el domingo, el pronóstico se acentúa, tenemos ochenta por ciento para tormentas con actividad eléctrica, el domingo, así está el pronóstico, puede variar para mañana. Que sea otro día, o se adelanten las lluvias, pero todo esto dependemos de la madre naturaleza que es la que decide en cualquier momento, uno no es más que instrumento de la misma. Así es que mañana miércoles, con cielo parcialmente lublado, jueves también, viernes y sábado muy soleado, y el domingo tendremos tormentas. Bueno, vamos sobre las temperaturas, treinta y cinco grados para mañana miércoles y jueves, y viernes, el sábado son treinta y cuatro grados, el domingo son treinta y dos por veintidós, las temperaturas mínimas. En Tamaulipas, si va usted a la frontera Tamaulipeca, o quiere usted tener información de cómo está Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Vallehermoso, Río Bravo, Miguel Alemán, para comenzar, no hay lluvias. La posibilidad o probabilidad es muy poca, apenas un cinco o diez por ciento. Eso sí, muy soleada la frontera el día de hoy, con treinta y ocho grados se va Reynosa, Laredo, y Matamoros con treinta y cinco la máxima, Vallehermoso treinta y cuatro, Río Bravo treinta y cinco, Soto de la Marina con treinta y siete, Miguel Alemán treinta y cuatro, y esto con soleado todo el día, y es de temperaturas mínimas para estos municipios de veintitrés grados. En Soto de la Marina tendremos treinta y siete grados para esta tarde, veintitrés la mínima, repetimos, veintisiete grados de momento, en Ciudad Mante, no hay lluvias, en Soto de la Marina, ni en Mante ni en Tampico. Mante, se va con treinta y cinco la máxima, veintitrés la mínima, en Tampico se va con treinta y uno la máxima, veinticinco la temperatura mínima, en Monterrey, Nuevo León, hay treinta y tres grados de temperatura máxima, veintidós la temperatura mínima, en la Ciudad de México, Ciudad de México tendrá hoy por la tarde veintiún grados, trece la temperatura mínima, pero eso sí, tormentas, en un sesenta por ciento está la posibilidad. Vámonos a donde las temperaturas, no me canso de decirlo, que son agradables, frescas, Niquihuana, Bustamante, y Palmillas, y también tenemos información del cuarto distrito, Tuleja, Umave, aquí hay cincuenta por ciento, sí, a ver, lo reporta Abundio Hernández, que sí, son treinta y veintisiete la temperatura, en este momento, en Soto, la Marina, así es que, vamos ahora, sobre Yera, Ocampo, González, González, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Chicotén, Catrón, aquí hay de ochenta a noventa por ciento, la posibilidad de lluvias, y con todo esto, tormentas también, pero vamos sobre las temperaturas máximas, para Yera, treinta y cuatro, Ocampo, treinta y uno, González, treinta y cinco, Comenzarías, treinta y dos, Antiguo Morelos, treinta y cinco, Nuevo Morelos, treinta y cinco, y Jicotenca, treinta y cuatro grados por veintidós, las temperaturas mínimas, en el norte de, bueno, aquí a través de la Chabela, YP, de Ciudad Mante, informamos meteorológicamente, y lo mismo hacemos, al norte de nuestra entidad, Tamaulpeca, aquí, la máxima autoridad, en música grupera, La Cotorra, informa meteorológicamente, a su audiencia de San Fernando, Abasolo, Jiménez, Villagrán, San Carlos, Hidalgo, Padilla, Güemes, Barretal, pues hay pocas posibilidades de lluvia, hay entre un diez y veinte por ciento, la posibilidad para que llueva, en estos nueve municipios, pero sin embargo, lo que sí les podemos adelantar, es que el día va a estar súper soleado, muy soleado, muy caluroso, el ambiente, para San Fernando, son treinta y ocho, igual para Abasolo y Jiménez, treinta y ocho, tirándole a la estación térmica, a cuarenta grados, eh, Villagrán se va con treinta y seis grados, la máxima, San Carlos treinta y cuatro, Hidalgo, treinta y seis grados, Padilla y Güemes se van con treinta y ocho grados, Barretal con treinta y siete grados por veintitrés, las temperaturas mínimas, esto es para el norte de nuestra entidad Tamaulpeca, para que usted la tenga ahí, en sus anotaciones, que creo que es el que más va a sufrir el día de hoy, por las temperaturas están, están arriba en el termómetro, son treinta y ocho hasta cuarenta grados, así es que cuídense mucho, por favor, los protocolos continúan, esto no termina, y vamos ahora a regresar a cabina para continuar con ORT Noticias, que dirige con usted Claudia Vázquez. Claudia, hasta mañana, seis en punto, para el avance de ORT. Gracias, Claudia. Gracias, gracias, Heleno Bogel, bueno, pues ahí tiene usted la información, ahora sí completa, de lo que son las condiciones del clima para las próximas horas. Muchísimas gracias, nos preguntaban la el clima para San Fernando el día de hoy, bueno, pues ya le daba detalles también, Heleno Bogel.